La ciudadanía me pidió que reforzáramos la coordinación, pedir el apoyo precisamente para contar con más protección, más seguridad, que ese es el anhelo, el deseo de los sinaloenses. Se pidió el auxilio, el apoyo de las autoridades navales, militares, de la Policía Federal, precisamente para que vengan en apoyo. Dicen que se está militarizando Sinaloa, ¿cierto? A ver, se está reforzando la coordinación.